Bienvenidos todos. Hoy es viernes 2 de diciembre de 2022. Esta es una edición especial para el santuario de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, el Santuario Mariano Nacional de Colombia. Estos son nuestros cinco minutos de gracia. Frey Nelson Medina toma la palabra de Dios de la Santa Misa de hoy. Escuchemos. El texto de hoy del profeta Isaías nos presenta una serie de acciones del futuro, lo que Dios hará. Y el Evangelio nos presenta lo que Cristo hizo. Obsérvese. En la primera lectura, tiempo futuro, Dios hará. En el Evangelio, Cristo hizo. Esta es la dinámica del Adviento. Un futuro prometido, una obra realizada. Así funciona el Adviento. ¿Para qué? Para que nosotros, como de un modo, podríamos decir, progresivo, casi inconsciente, pero muy profundo, vayamos descubriendo que todo lo que Dios quiere y puede hacer, lo hace a través de Cristo, lo hace en Cristo. Ese es el sentido. Y por consiguiente, que nuestra esperanza se ponga en Cristo. Hoy en particular, nuestra esperanza de llegar a ver. Porque en la primera lectura se mencionan varias obras prodigiosas de Dios que liberará a los oprimidos, que traerá la paz. Pero se menciona, tanto en la primera lectura como en el Evangelio, el tema de la ceguera. Y es muy importante ver que Cristo nos quita la ceguera. Y por eso tenemos que preguntarnos en qué consiste esa ceguera que tal vez nosotros mismos podemos tener. Porque hay ceguera que se le entra a uno sin hacer ruido. En un pasaje del Evangelio de Mateo, dice nuestro Señor Jesucristo, La lámpara de tu cuerpo es tu ojo, pero si tu ojo está a oscuras, ¿cuánta será tu oscuridad? ¿Cuánta será tu oscuridad? Y en otro pasaje de San Juan, dice Cristo a los fariseos, Si ustedes estuvieran ciegos, que es como decir, si reconocieran su ceguera, no tendrían pecado. Pero como dicen que ven, por eso permanecen en el pecado. Yo creo que estos dos textos de Mateo y de Juan, nos advierten sobre el peligro de creer uno que ve. Creer uno que se entera de todo, que se da cuenta de todo. Y consiguientemente que todo lo tiene bajo control. Esa súplica que hacían los ciegos en el Evangelio de hoy, yo creo que tiene que quedar muy adentro de nosotros. Señor, que yo vea. Abre mis ojos. Porque, imagínate esta pregunta. Haz una lista de las cosas de las que nunca te has acordado. Ninguno de nosotros podría hacer esa lista. Porque, por definición, si no me acuerdo, pues entonces no tengo una lista de las cosas que no me acuerdo. Si pudiera hacer la lista, pues querría decir que sí me acuerdo de esas cosas. Algo parecido sucede con la vista. ¿Te das cuenta de aquello de lo que no te has dado cuenta? Es como si se le preguntara a una persona, ¿has visto lo que no ves? Pues por supuesto que no ha visto lo que no ve, porque si lo hubiera visto, pues entonces no podría decir que no lo ha visto. Suena como un trabalenguas, pero tú me estás entendiendo. Entonces, ese es el problema con la ceguera. Que uno se puede enceguecer de muchas maneras. Uno se puede enceguecer por la ira. Uno se puede enceguecer por la soberbia. Uno se puede enceguecer por la pasión. No sé si les ha sucedido a ustedes que miran cómo actúa, cómo razona, cómo argumenta una persona que está así profunda, profunda, brutalmente enamorada. ¿Han visto cómo razona esa persona? Y ahora entienden por qué se dice el amor es ciego. ¿Por qué se dice? Porque la persona se enceguece. Entonces está claro que los errores, las manipulaciones, los miedos, las pasiones en general nos enceguecen. La ignorancia nos enceguece. Y por eso cada uno de nosotros puede hacer un poquito, un poquito por vencer la ceguera. Trata de enterarte mejor. Trata de examinar cuáles son tus condicionamientos. Trata de oír otras opiniones. Trata de buscar sobre todo eso, como nos decía Benedicto. Trata de buscar la verdad, la verdad. Porque la verdad se deja encontrar, pero hay que buscarla. Y sobre todo, como los ciegos del Evangelio de hoy, suplica. Ora. Señor, ¿qué es lo que no estoy viendo? ¿Qué es lo que no estoy viendo de mí mismo? Que tal vez se ha dado cuenta todo el mundo menos yo. Señor, ¿qué es lo que no estoy viendo de mi relación o de mi problema de pareja? ¿Qué es lo que no estoy viendo de mi negocio y de mi manera de tratar a la gente? ¿Qué es lo que no estoy viendo de mi tristeza? ¿Y qué es lo que me mantiene así, como tan abajo, como tan deprimido? Señor, ¿qué es lo que no estoy viendo? Ilumíname. Abre mis ojos para ver con cuánto amor me miras tú. Amén. Amén. Amén.